Semanas. Continuamos a conversar en este momento con Gabriel Santana para que nos explique un poco cuánto tiempo llevan los vecinos de Chacao sin agua y cómo han hecho durante todo este tiempo. Bueno, hoy venimos aquí a la sede de Hidrocapital de nuevo, los vecinos del municipio de Chacao, para dejarle dos cosas muy claras a la nueva presidenta Yolanda Pérez Hidrocapital. La primera es que los vecinos del municipio de Chacao no venimos a decir únicamente que no tenemos agua. Nosotros hemos contabilizado cuáles han sido las fallas de suministro de agua que vivimos en el municipio de Chacao. El municipio de Chacao es una zona crítica de agua, pero dentro de nuestro municipio existen 12 zonas que reciben 10 o menos horas de agua a la semana. Y esta semana fue de las peores que hemos vivido en nuestro municipio, donde casi todo el municipio tiene dos semanas sin agua. Dos semanas sin agua representa que el día de martes un colegio de nuestro municipio tuvo que cancelar clases. 400 chamos de Chacao no tuvieron clases por culpa de Hidrocapital. Dos semanas sin agua representa que una vecina me decía que antes de ayer se tuvo que ir a casa de suprime en Guatire para poder lavar la ropa y perdió un día de trabajo. Dos semanas sin agua es ese padre de familia que tiene que ver cómo hace para poner las tres comidas en la mesa en su casa con la hiperinflación y además tiene que ver cómo paga un camión cisterna. Eso es lo que significa dos semanas sin agua. El calvario que vivimos los venezolanos y los vecinos del municipio de Chacao cuando Hidrocapital no nos da el servicio. Además queremos decirle a la nueva presidenta que los vecinos del municipio de Chacao venimos con propuestas. Venimos porque queremos soluciones al problema de agua. Pero eso sí, queremos sentarnos con funcionarios de Hidrocapital. Ya lo hemos hecho antes, pero con funcionarios medios y bajos que por más que tengan muy buena disposición no tienen la capacidad de resolver realmente la toma de decisiones por parte de Hidrocapital. Nos queremos... Hidrocapital